Bueno, hace dos años casi ya, yo vi a este muchacho que le voy a traer ahora y al principio lo vi así y me dijo, no, él es humorista. Y yo no me miré así, eso es humorista, eso es humorista, no, hombre, no. ¿Cómo tú me vas a decir que es ese tipo humorista? Y después me senté en el teatro y me puse a ver lo que hizo. Y nada más que aguanté las dos primeras oraciones. Después me dije, si yo hubiera escrito el guión ese parecería que estuviera escrito para mí, pero la verdad que a él le queda insuperable. Quiero que reciban con un fuerte aplauso y muchas carcajadas a mi socito Ángel Ramis. Están gozando con la jeta mía. Siempre me pasa esto, esto es malo, porque a mí lo malo me persigue desde el día que yo nací, porque cuando yo nací yo mismo tuve que dármela nalga porque el médico no tenía valor para dármela. Y a mi madre querían meter la presa por desfiguración de rostro. La enfermera se tuvo que emborrachar porque decía que a sangre fría nadie y me metía a mano. Y hasta una decimita sacaron. Se dice que el día que nací yo mi madre tenía un dolor y cuando me vio el doctor a mi familia explicó. El niño mal se formó y parece una cosuba. Hoy quiero que mi voz suba palabras de cirujano, que este es el primer marciano que viene a nacer en Cuba. Los muchachos le preguntamos todos que de dónde salimos, que cómo vinimos al mundo. Yo le pregunté a mi tío, tío, y a mí me trajo una cigüeña. Y me dijo, no, mijo, a usted le trajo una tiñosa. La gente llora con canciones de Julio Iglesias, de José José, de Montaner. Y yo no puedo oír al original de Manzanillo porque me rajo en grito. Con eso de que todos tenemos un poquito de muchacho. Y yo nunca jugué pelota, yo nunca jugué bola. Nunca un niño jugó conmigo. Las madres le decían, óyeme bien lo que te voy a decir. Si no te comes la comida, vas a jugar con Rami. Y recuerdo, como si fuera ahora mismo, que una vez yo fui al zoológico con mi papá y el CBP no me dejaba salir. Decía, sujeten al gordo que se lleva un bicho de los nuevos. Lo único que yo puedo agradecer a la madre naturaleza es que yo fui un niño muy saludable. A mí no me gustaba ir al médico con mi mamá porque cuando el médico veía a mi mamá le decía a los estudiantes de medicina, la mujer que botó el festo y crió la placenta. Jamás tuve la posibilidad de ir a un círculo infantil y eso que el director era socio de mi papá pero dijo, estás loco. Si lo meto se me cae la matrícula. Y de ahí me hice grande, o grande no, mayor de edad. Y fui al servicio militar y el capitán me ponía a ser guardia sin fusil. Decía que estando yo allí no entraba nadie ni por aire, ni por tierra, ni por mar. Bueno, si cuando había maniobra me decían Rami, quieto ahí, ni se mueva. Que usted es arma secreta en tiempo de guerra. Salí después de muchos largos años y fui a la casa de un amigo mío donde ese es la fiestecita, eso cuando uno termina. Él me enseñó una foto y me dijo, mira, cuando yo era chiquito y eso a mí me dio un sentimiento que que no fue fácil porque yo no tengo foto. Yo lo que tengo en el carnet de identidad es un papel de la policía. Y para eso no me dejan andar después a las dos de la mañana para cuidarle la vida a los vigilantes nocturnos. Yo no hace tanto, estuve en los carnavales de Bayamo, no fui a bailar con lo original por las razones antes expuestas. Yo fui a bailar con la banda de Fabré, me di unos traguitos. Oye, lo voy a ser sincero, yo me emborraché y me acosté en un portal a refrescar. Cuando el dueño de la casa abrió la puerta que me vio dijo, oye, ¿y esta brujería que me han hecho? Y me dijeron, no, no cojan lucha, que aquí la dicha del feo y el bonito la desea. Y qué mayor dicha que haber tenido la risa y el aplauso de todos ustedes. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos